Con el arquitecto José Ramírez, director del Teatro Vera, vamos a hablar del saldo que ha dejado la presentación de la ópera Hansel y Gretel, en dos jornadas con localidades agotadas aquí en nuestra capital. Bueno, es una maravilla tener en el teatro una ópera porque es una producción del teatro. No es una cosa que pasa y rastrilla todo el dinero que contamos, sino que de alguna manera todo es producto de nuestros alumnos, de la gente, es decir, de la región en que nos movemos, pero todo fue hecho especialmente por la producción del teatro Vera. ¿Cómo se hace para montar un espectáculo de esta naturaleza, arquitecto? Muy complejo, una ópera siempre es muy complejo porque es la sumatoria de todas las artes escénicas. No solamente el cultivo de la voz, que no es cualquier cantante el que va a ser. Una persona que canta a veces necesita 20, 30 años de estudio. Algunos tendrán menos porque Dios le dio el talento, pero no siempre. De hecho, acá en Corrientes tenemos algunos valores, pero algunos otros están en vías de ser mejores todavía. También tenemos un ballet muy pequeño en este momento porque los bailarines necesitan 10, 15 años para ser buenos. Pero de cualquier manera nosotros estamos haciendo lo posible para que algún día el teatro tenga un cuerpo de baile estable, como acá se vio con el asunto de los angelitos. También se está trabajando en la constitución de un coro de niños, porque ahora el coro de niños que actuó en el tercer acto es de resistencia. Lo cual es muy lindo porque también se integra las dos ciudades culturalmente. Las hadas son de resistencia. El padre de Hansel es un tenor que tiene una dicción maravillosa y es de Corrientes. Es correntino el muchacho. También la bruja es de resistencia. Hansel vino de Córdoba. Geretel es de Santa Fe. Y la cantante, la mamá de ellos, es del Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Integran un verdadero plan federal? Sí, es un plan federal, pero que además hay que coordinar muchísimo. Eso no se puede hacer así a tonta y a loca. Un teatro como el Colón a lo mejor lo puede montar la obra en, a lo mejor, qué sé yo, en un mes o dos. Pero lo nuestro lleva mucho más tiempo porque hubo que hacer toda la escenografía, todos los estuarios. Esto no, está recién tratando de ser otra vez un teatro de producción donde se incluye a toda la gente correntina, la gente de la región. Esto no es para una élite, es para todo. Queremos integrar a todo en la gran ópera. Felicitaciones, José, porque fueron dos jornadas con localidades agotadas y este aplauso que estamos escuchando es el mejor premio. Creemos que sí. Estamos muy satisfechos y esperamos que dentro de poco podamos dar otra sorpresa corriente con nuevas obras producidas por el Teatro Vera. Gracias.